En las recomendaciones de hoy vamos a arrancar, por supuesto, con Censa. Censa TNT. ¿Por qué? Porque es un estreno que llega ya, este domingo, este domingo 23 a las 10 de la noche. Como todos saben, Cris Miró fue la primera vedette transgénero en el Maipo. Esta serie narra todos los inicios desde el Teatro Under hasta su meteórico ascenso a la fama. La amó el ambiente artístico, pero también la odió. Hubo muchas envidias, mucho de todo, mucha homofobia con respecto a ella. Fue tal el ataque mediático que cuando murió el 1 de junio, ya hace 25 años, el 1 de junio del 99, a los 33 años, como consecuencia de complicaciones vinculadas al HIV, la comunidad homosexual argentina escribió en un comunicado Cris Miró tuvo la valentía de ser una persona travesti que se enfrentó públicamente a la intolerancia desde su trabajo y desde su arte. Sufrió la peor de las enfermedades, la discriminación. Y esto es verdad, y esto se ve en esta miniserie que está, pero miren, si hubieran encontrado una hermana gemela de Cris Miró no sería tan parecida. Mina Serrano es una actriz transgénero, también española, con un parecido increíble, inclusive en la voz, que es una de las cosas más difíciles de imitar de una persona. Te invito a que disfrutes del primer capítulo este domingo, las 10 de la noche, por TNT y de ahí en más, todos los domingos, un nuevo capítulo. Lo van a hacer 8, así que podés disfrutarla este fin de semana y los que siguen. Mirá. Hoy nos visita una ciudad nueva de la revista porteña. Una señorita Cris Miró. Estuve un poco nerviosa con esto de que me van a llevar a la regresión. ¿Qué es una regresión, Tuzán? Es recorrer el pasado. ¿Querés ser una estrella? Hacerlo pasar vergüenza. ¿Te falló la intuición? Ella es una obra de arte. ¿Te tenés cansado? Hola, tío. Hola. ¿Qué quieres? Quiero ser feliz. El Maipo reabre sus puertas con una nueva revista. Yo creo que ahí puede haber un lugar para vos. Llámame. No todos los días si te aparece el ángel de la guarda, nena. ¿Alguna vez fantaseaste con esto? Vas a tener que creértelo un poquito, Cris Miró. Y es que papá es único y yo soy igualita a él. Lo dice por la barba. Mirame. Hermoso. Cuando te invitan a esos programas es para burlarse de vos y de todos nosotros, claro. ¿Cuántas chicas quisieran ser como este chico? Porque Cris es por Cristian, ¿no? No pienso competir con un travesti. Griselda. Pidió tu cabeza. ¿Qué? Yo tengo que ser la primera travesti con conchero y plumas de la calle Corrientes. Quiero mi foto allá, colgada en el hall como una más. ¡Felicidades! MinFuáng Hill. ¡Felicidades! Gracias por ver el video.